Aquí seguimos en la última ronda. ¿Qué pasará? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no me dejan jugar una partida tranquilo cada vez que gano sin actualizar el juego, tío. Cada vez que gano una partida actualizan el juego los cabrones, tío. ¡Qué fuerte, tío! ¡Otra victoria para recordar, my friend MVP! ¡13-8! ¡Qué gran victoria! ¡Me merezco esta victoria, my friend! ¡Qué sobos he traído, my bitches! ¡Qué sobos he traído, my friends! ¡FOR DESTINAW, MY FRIEND! ¡FOR DESTINAW, MY FRIEND! ¡FOR DESTINA love, MY FRIEND! ¡FOR DESTINA love, my friend! ¡FOR DESTINA sor my friend! Gracias a este equipo genial A Anna Al Al otro Que había en el equipo Que no me acuerdo como se llama ahora mismo Al Pilot Un saludo Al otro jugador Y a March Nos vemos En Fortesina Uy que ganas de mirarme están entrando Uy que ganas de mirarme están entrando ¿Quieres que os enseñe los resultados? ¿Quieres que te los enseñe? Mira Aquí los llevas Cinco victorias Un empate Dos derrotas Porque llegaban Cheatz El equipo contrario Y equipo novato en mi equipo Lo han puesto esos partidos Soy buenísimo Soy el mejor jugador Ahí lo llevas My friend Victoria Fortes Puntas Gana de nuevo My friend Nos vemos en el show El monster fresquito Tengo un momento 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 La ultima round he muerto distrayendo al ultimo enemigo para que seleccione a mi equipo Lo voy a haber hecho yo, pero digo, voy a ver si me lo hago entrando sin parar de soltar la ráfaga, pero luego ya me ha salido y me ha jodido la jugada. Pero aun así lo he distraído para que mi equipo se lo hiciera fácil, así que hemos ganado igualmente. Nos vemos en Fortes TV Network, un placer, aquí me quedo jugando en marihuana THC, carnavista THC, mezclado con tobaco, tabaco, papel natural, nos vemos en Fortes TV, un saludo my friend.